y la siguiente pregunta va sobre si la L-Arginina la considero como un suplemento efectivo a la hora de ganar masa muscular así que vamos a empezar explicando un poquito que es la L-Arginina que la L-Arginina es un aminoácido condicionalmente esencial los aminoácidos digamos que son los ladrillos que construyen las proteínas y cuando decimos que un nutriente es esencial significa que nuestro cuerpo no puede generarlo por sí mismo sino que tendríamos que incluirlo mediante la dieta en este caso decimos que es condicionalmente esencial porque en general el cuerpo si es capaz de tener una homeostasis o un equilibrio en cuanto a los niveles de L-Arginina sin embargo en determinadas situaciones puede ser necesario tenerlo en cuenta en la dieta o directamente suplementar como puede ser en el caso de personas con diabetes tipo 2 que se ve que aumenta la Arginasa que es la enzima que lo degrada entonces disminuye los niveles y puede que tengamos que meter mayor cantidad o también en el caso de personas que tengan daño en los riñones también se dice que es condicionalmente esencial porque al final sus funciones en el cuerpo son bastante importantes. ¿Cuáles son estas funciones? Pues participa en el ciclo de la urea que digamos que es la forma que tenemos de expulsar el amoníaco que puede resultar tóxico del cuerpo mediante urea y también participa en el ciclo del óxido nítrico que es el que nos va a interesar de cara al rendimiento ya que básicamente se basa en que la arginina se transforma en óxido nítrico y el óxido nítrico funciona como vasodilatador en una molécula de señalización que va a hacer que se nos dilaten las arterias y con eso va a aumentar digamos el caudal o la cantidad de sangre que pasa por ella y con esto aumenta la cantidad de nutrientes que van a llegar a los músculos y también la cantidad de digamos productos de desecho que van a salir de ellos entonces va a mejorar la recuperación aumentar el rendimiento etcétera en teoría un mayor nivel de óxido nítrico entonces ahí es donde reside la importancia de la L-arginina de hecho se han visto que personas que tengan déficit de L-arginina pueden tener problemas en cuanto al sistema inmune en cuanto al crecimiento del músculo o en cuanto al crecimiento del cabello como digo también se puede introducir mediante la dieta no única media no únicamente mediante suplementos y sobre todo la vamos a encontrar en alimentos proteicos como las carnes sobre todo por ejemplo el hígado también lo vamos a encontrar en el huevo el pescado o por ejemplo en algunos frutos secos como la avellana o la almendra pero lo importante funciona a la hora de mejorar el rendimiento y provocar ganancias de masa muscular pues como ya digo su objetivo es aumentar los niveles de óxido nítrico en sangre para producir esta vasodilatación y aumentar el rendimiento sin embargo el problema que parece existir es que la L-arginina no tiene una biodisponibilidad alta en el cuerpo cuando la ingerimos de forma oral si sino que se degrada bastante rápido o no se absorbe bien en el intestino entonces no se han observado que los efectos en cuanto al aumento del óxido nítrico sean significativos por lo que podríamos decir que no es que sea muy útil de cara a aumentar el rendimiento ni a ganar masa muscular sin embargo tenemos otras alternativas como pueden ser la citrulina y los nitratos vamos a analizarla un poco porque una es más interesante que otra por ahora en cuanto a la evidencia que hay de cara a ganar masa muscular y esta es la citrulina que la citrulina lo que hace en realidad es que en los riñones se transforma de manera más efectiva en arginina entonces se ha visto que tomar citrulina eleva los niveles de arginina por encima incluso que tomar arginina si podíais decir vale porque no tomamos óxido nítrico directamente y así aumentamos los niveles de óxido nítrico y no tiene que haber tanta conversión pues porque tampoco se ha visto que tomar óxido nítrico aumente los niveles de óxido nítrico de manera significativa entonces la citrulina como digo en este caso se transforma en arginina y la arginina ya si se transforma en óxido nítrico produce esta vasodilatación y puede ayudar en el rendimiento y que es la citrulina pues en este caso es un aminoácido que es no esencial y no proteico no esencial porque nuestro cuerpo puede generarlo de hecho a partir de la propia l-arginina se puede generar citrulina y no proteico porque no se utiliza como ladrillo para las proteínas como estábamos diciendo antes en cuanto a su uso de la l-citrulina hay que decir como curiosidad que aparte de para mejorar el rendimiento deportivo para ganar masa muscular también se utiliza para mejorar las erecciones que puede ser interesante en algunos casos o para problemas de hipertensión como cualquier vasodilatado al final y bueno también es importante señalar que el efecto que tiene en cuanto a la mejora del rendimiento y de la masa muscular no es excesivamente alto de hecho todavía hay bastante debate al respecto entonces yo recomendaría que si no eres un deportista de élite o que ya lo hace todo perfecto porque el dinero que te va a gastar en eso que lo invierta o en hacer una dieta mejor o en otros suplementos que puedan ser más interesantes como por ejemplo la creatina o la cafeína donde podemos encontrar la citrulina pues por ejemplo en alimentos como la sandía la calabaza o el pepino lo que pasa es que tienen una cantidad de citrulina tan baja que teníamos que consumir una cantidad muy alta del alimento que no vamos a ser capaces de conseguirlo entonces no vamos a notar los efectos por otra parte también la tenemos en forma de suplemento que encontramos principalmente en el mercado dos tipos por una parte tendríamos la l citrulina que digamos la forma más pura y por otra parte la citrulina malato a la que se le añade ácido málico esta última la citrulina malato parece ser la más efectiva o por lo menos es la más estudiada y la más fácil de conseguir y parece ser que existe cierta sinergia en cuanto al ácido málico con la citrulina entonces parece que tiene más efecto y yo elegiría esta principalmente en cuanto a los protocolos para tomarla pues se recomienda una dosis de 8 a 12 gramos aproximadamente y tomarla unos 30 minutos o una hora antes de entrenar también es importante decir que como funciona de forma aguda no necesita una fase de carga ni nada de eso pasamos a la siguiente alternativa que aparte de la citrulina otra forma de elevar los niveles de óxido nítrico y digo de elevar los niveles de óxido nítrico y no de tomar un suplemento para ganar masa muscular serían los nitratos y nitritos que son minerales que se encuentran en algunos alimentos en las plantas las encontramos en el suelo y en el agua de forma natural y que básicamente lo que hace es que los nitratos se degradan en nitrito y los nitritos pasan a óxido nítrico se ha visto que puede tener efectos en el rendimiento sobre todo en deportes de resistencia pero también en deportes de alta intensidad que realicen descansos cortos como por ejemplo puede ser en el crossfit puede resultar bastante interesante sin embargo en el caso de una persona de gimnasio normal que hace descanso a lo mejor de dos minutos tiene un tiempo mayor de recuperación pues no se puede decir que vaya a tener estos efectos y no podemos asegurar que vaya a tener efectos sobre las ganancias de masa muscular en cuanto a consumirla también podemos encontrarla en diferentes alimentos como puede ser por ejemplo la remolacha que es el más típico el zumo de remolacha también lo tenemos en la rúcula o la espinaca entre otros y en este caso la verdad que las concentraciones son relativamente pequeñas pero sí que haciendo zumo y todo eso se puede llegar a la dosis requerida aunque la verdad que por ejemplo tomarse un zumo de remolacha es bastante desagradable entonces si queréis experimentar y retaros a vosotros mismos probarlo en cuanto a las dosis de las que hablo bueno aparte de alimentos perdón también hay que decir que se puede consumir mediante suplementos que lo podéis buscar por ejemplo como extracto de raíz de remolacha o directamente como nitrato potásico por ejemplo en cuanto a la dosis recomendada pues hay que decir que la mayoría de estudios se han hecho con dosis de 600 800 miligramos y parece que lo que demuestra mejor funcionamiento son dosis entre 6 y 13 miligramos por kilo de peso aproximadamente y habría que tomarlo unas dos o tres horas antes de entrenar también como curiosidad decir que cuando lo que tomamos son nitratos se absorben en el intestino y luego van a la boca donde con encima de la saliva se transforman en nitritos pero estos nitritos tenemos que tragarnos los para que pasen a degradarse en óxido nítrico y una vez pasan a óxido nítrico puedan tener estos efectos beneficiosos entonces qué pasa que si escupimos mucho nos enjuagamos la boca podrían perder estos efectos porque estamos tirando los nitritos entonces como curiosidad decir que después de tomar el suplemento hasta que entrenéis pues que no os escupáis ni os lavéis los dientes y os enjuagáis mucho y necesita carga pues tampoco porque también funciona de forma aguda lo que sí es importante bueno no es importante pero me gustaría decirlo como curiosidad es que se ha visto que cuando en personas con hipertensión se aplican parches de nitratos se produce un efecto de adaptación y dejan de tener efecto sin embargo cuando lo tomamos de forma digamos más intermitente como puede ser tomando el suplemento de forma oral ya sea en pastilla o en cualquier otro formato no se ve esta adaptación es decir tendríamos que mantener los niveles elevados de nitrato durante mucho tiempo seguido para que se produzcan adaptaciones y dejen de tener efecto en definitiva resumiendo todo lo anterior la L arginina no es efectiva para ganar masa muscular y como alternativa principal tendríamos la L citrulina y los nitratos de cara al rendimiento pero no está demostrado que sirvan de cara a ganar masa muscular porque en un entrenamiento típico del gimnasio no parecen tener tanto beneficio ya que funciona en ausencia de oxígeno principalmente y con esto acabamos por hoy así que nada que si os ha gustado este podcast o este vídeo pues que dejéis la manita arriba que lo compartáis y sobre todo que si tenéis cualquier pregunta me la dejéis en los comentarios o en mi telegram que podéis encontrar en finmanpower.com barra preguntas y ahí me mandáis un audio y así sale más interactivo porque puedo directamente poner el audio y responderos directamente a la pregunta otra opción es que me sigáis en instagram que estoy compartiendo contenido a diario y que directamente allí cuando pongo que me hagáis preguntas me hagáis la pregunta que queráis y si considero que es muy larga de explicar y que es interesante pues la voy a explicar aquí directamente en el podcast o en el canal de youtube o en IGTV que creo que también subiré ahí esto así que nada nos vemos y un saludo y a seguir creciendo escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena